Atención Venezuela, noticia de última hora. Nicolás Maduro respondió a la firme advertencia de los Estados Unidos de incrementar sanciones. Sus amenazas se pierden en el fondo del mar. Sus amenazas se pierden en el fondo del mar, expresó este jueves 15 de septiembre Nicolás Maduro, en alusión a las recientes advertencias de los Estados Unidos de incrementar las sanciones contra el chavismo, si no se logra a la brevedad posible la reanudación del diálogo en México para la resolución de la crisis en el país. Patearán, tirarán patada de ahogados de últimas horas, pegarán gritos de amenazas el imperio estadounidense, pero deben saber que sus amenazas se pierden en el fondo del mar, del desprecio y del olvido, afirmó Nicolás Maduro durante una locución transmitida por venezolanas de televisión. En concreto, Estados Unidos advirtió al régimen de Nicolás Maduro que su paciencia no es infinita y amenazó con identificar las sanciones si no reanudan las negociaciones con la oposición en la Ciudad de México, que fueron interrumpidas en octubre del 2021 luego de la extradición desde Cabo Verde a los Estados Unidos del empresario colombiano al exasupuesto testaferro de Nicolás Maduro. Presionado por el presidente de la comisión, el senador demócrata Bob Meléndez, el subsecretario rehusó a poner un plazo límite para el regreso a las negociaciones, pero advirtió que el gobierno de John Biden usará las diferentes herramientas de que dispone para sancionar y hacer cumplir la ley. Esto era lo que les tenía por el momento. Dios le bendiga mucho.